hola bienvenidos a hello welcome en este vídeo les voy a dar una idea como ustedes pueden hacerle a los paneles de un volvaje en viro al clásico una bolsa on this video giving idea hoy que make a packet en volvaje en viro a classic this is just an idea el volvaje en viro por lo general trae un hoyo lo que es el metal del carro trae un hoyo procuren alinear ese hoyo con el hoyo que le van a hacer el cartón de volvaje en viro en dator abajo so try to match the hall huida para que para que todo te ayudan a me quiero un disparo doma y dejó lo de aborto big because world good no hagan el hoyo en el cartón muy grande porque no se va a ver bien en 10 10 en el día que es de la lara de lengua yo que me capa que de una volvaje en torpe en el interior esto es sólo una idea como ustedes pueden hacerle lo que es la bolsa a un volvaje en las puertas de un volvaje hay muchas maneras de hacerlo diferentes tipos de arrugas de fenta y por rinco a hablar a people working in a dual nice packet en son tipos de avena y diario sobre this video y for a da por dos tipos de uno harúd 2 algunas personas saben muy bien cómo hacer lo que son las bolsas otros no saben y si otros saben pero le falta un poquito que uno lo guíe eso este vídeo les va a ayudar mucho cómo hacerla las arrugas ustedes pueden hacer un poco pequeñas pegaditas o a distancia de la una de la otra yo que me da rinco as separado no de van hoy yo que me iré a los la iguan y wave cuando no o de van hay ame que tu hinchas o wey ground con forma no de van en google si a la que se vio a alterar a la de fin wey hay que me que rinco hay la edis rinco en la volvaje en tor a darse en min a jugar todo de this way dices en hay día a mí me gusta este tipo de arrugas que voy a hacer en las puertas de volvaje en hay algunas que se utilizan en los barcos que a mí me gusta mucho ese estilo que se hace en los barcos por bot hay laica no de diferente caen de rinco en por favor baje por la volvaje hay preferidos one so hay ganas cadis disbor hay en giving la ya ten by six y está sairo de esa el disol el soso voy a cortarle sobre esa línea esa línea que le puse lo voy a hacer con un cierre de aire esto lo pueden ser a mano ustedes también no hay necesidad en una cérrita de aire y yo simplemente lo voy a cortar todo utilizado una cortadora para cortarlo por favor un sierrita de aire a a esto lo pueden hacer ustedes no hay necesidad en las puertas de volvaje en van con click en las puertas de volvaje en van con click, en las puertas de volvaje en van con click, en la a 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 de que este solo yo de la puerta let's say this is the hole for the door panel now you you know you have to sand it when you make something you have to sand it i lo voy a lijar you can do this by hand you can sand it by hand you can lijar a mano okay here i have the hole already what you are going to do is simply tapize the door if you are going to put a stitch on top like two 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 or three three pieces if you have to draw the pieces first and you have to sew first if you are going to put like a piece or a piece or a piece or a piece or a piece the one is to set it first and then what you are going to do is put it let's say that you have the piece or piece or piece, this one is to put it on top now you know that you have to put the piece of pull lo que me voy a enfocar es en esta parte, no me voy a enfocar en nada de esto what I'm going to concentrate is on this packet, nothing about the rest of the torpe or this board, nothing else, just the packet y ustedes la van a tapizar, ya sea si le hicieron un diseño especial, lo van a tapizar todo acuérdense de que si le van a poner plices, que las líneas le queden bien derechitas cuando estén pegando esto ok, digamos de que esta es la puerta recuerda, esto es un ejemplo, esto es un ejemplo ah, no estoy pregando atención a esto, no estoy pregando atención a esto, porque estoy pregando atención a cómo hacer esto así que voy a cortarlo ok, tengo esta parte y lo que hago yo le voy a cortar aquí ok, aquí está la parte donde yo me voy a concentrar this is the part that I'm going to concentrate on the video now. Nano-disc, nano- prise. Nanoầacc, nano, le pongo pegamento le pongo pegamento acá y lo dejo secar, y lo pongo набrando, put glue on both pieces, the board and the vinyl and everybody has to let it drive it's a weather it's cold right now so I have to let it drive for about 40 seconds 30 second me chiquito le doy dice está bien dice de la izquierda driver salitor esta es la puerta del motorista ahora ustedes ya saben le van a cortar así yo le corto así pero ustedes le pueden cortar todo alrededor con media una pulgada de aumento aquí tengo esto i got this part right here i got it i cut that thing ya corté esta parte ahora lo que hago los halos lo pueden pegar así si no tiene espuma lo que es la puerta lo pueden pegar así you can do it this way but if you have half inch or half quarter inch it's better to do it this way that way you are making sure you are not pulling too much no pueden pegar así y aquí está lo que es la puertecita la bolsita hay varias maneras de hacerlo esta es una de las maneras en los volvagens y se ve bonita pero le pueden poner algo diferente hacerla hacia la diferente pero está específicamente en cuanto al volvagen ok digamos de que ya tenemos lo que es la puerta del del carro ya está pisada ya le hicimos el hoyo ahora lo que queremos hacer es la bolsa ok aquí viene la parte interesante aquí no hay problema es nada que tu cuenta que se puede dejar de hablar así que es la gente que es el ahora lo que es la씨V digamos de que esto tiene 8 y medio marcamos ahí la mitad y de ahí quieren que la bolsa por lo general la bolsa van una pulgada a media pulgada de acá yo les voy a dar 3 cuarto So, from here to here is three quarters, three quarters, so I give you three quarters, y la bolsa va a ir aquí. Hay varios tipos de bolsa, unas que llevan unos plisas y otras que llevan unas simples arrugas. Ok, hay diferentes tipos de bolsa, algunos de ellos solo ponen elástico y ponen un rincón, pero en este lado, voy a crear un rincón que va a hacer que se vea bien. Ok, aquí, desde aquí, a dos centímetros, y una cuarta, dos centímetros y una cuarta. Y yo quiero poner tres rincón, dos centímetros y dos centímetros, ¿sí? Dos centímetros, dos centímetros, dos centímetros, dos centímetros. I want to have it like an equal. I want to have it like that. I want to put, I can put more wrinkles if I want it, but I'm just going to put two. Yo le puedo poner más arrugas si quiero, más plisas si quiero a la bolsa, pero no más le quiero poner tres, es un ejemplo, ustedes le pueden poner más, si lo desean. Ok, acordémonos. Divided by two, half, then two inches, and two inches. Ok, we got to do the same thing right here. Divided by two, it had 21, it had 21, it's ten and a half, then 21 es diez y medio de la mitad. De ahí le vamos a dar, quiero que el plis me quede de una pulgada. I want to, please, this wrinkle be one inch, so I'm going to give it half inch and half inch. This is the center, remember, this is the center, half inch and half inch. And then, y después tiene dos pulgadas, so después le voy a dar dos pulgadas. De esta línea acá dos pulgadas y de ahí one inch. Ok, de esta línea acá dos pulgadas, ¿por qué? Porque dos pulgadas tiene aquí. Si ustedes quieren aquí un y medio, no le van a dar un y medio de aquí, tienen que darle un y medio de aquí. Ok, dos pulgadas y de ahí una pulgada. Porque yo quiero que la arruga me quede de media pulgada. Half inch, I want that wrinkle half inch at all. Ok, ya tengo esto marcado, ya tengo esto marcado, entonces, ¿qué es lo que sigue después? Bueno, lo que sigue después yo tengo que cortar. Noten, ¿en dónde yo voy a cortar? Ok, no vayan a hacer el corte. Ok, esta es la línea. I'm going to draw another line. I'm going to do it this way. Ok. Yo voy a cortar una pulgada. No quiero cortar hasta la raya. Lo corto así. Corto así. Ok, corto aquí. Corto aquí. Y ya tengo note. Ya corté eso. Una pulgada. Una pulgada. Voy a prender el radio porque allá afuera hay música y no quiero que eso interfiera con esto. Puede que YouTube no me deje subir el video por la música que hay. Ok, creo que ahora ya apagaron allá. Ya. Se les acabó el CD que tenían allá. Se oye poquito. Se sigue oyendo poquito. No sé si lo oíen ustedes. Ok, ya le tengo cortado ahí. Ahí está todo. Entonces, ¿qué es lo que sigue después? Bueno, ustedes van a tener un elástico de una pulgada de grueso más o menos o de un elástico que sea resistente. Y lo que van a hacer es lo siguiente. Noten. Esta es una arruga que se ve bonita. Si ustedes la saben hacer. A mí me gusta en lo personal esta más que la otra. Pero si es un barco, me gusta más la otra. Porque los barcos me gusta el otro tipo de arruga que lleva. Esta me gusta para carro. I like this wrinkle for car. For boat. I prefer the other one. I will make a tutorial about the other packet. Ok, note. Aquí está ya. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? La voy a coser. Y le voy a poner un hilo cualquiera. Nomás yo lo que quiero es darle la idea. I'm going to sew. I'm going to put any thread that I have in there. Just to give you an idea how you can do this. Ok, aquí tengo ya lo que es la máquina. Le voy a poner hilo negro para que se vea bien la costura. Le pueden poner un ejemplo. Y lo primero que ustedes van a hacer. First thing that you're going to do is this. See, you draw a line. The first line. See, it has two lines. The first line is where the cut has to go from right here to right there. I want the cut, this cut to be to this line. Now it's going to be like a quarter inch before that line. I'm going to fold it. I'm going to fold it on that line. Lo voy a doblar y lo voy a coser aquí. Ok, ya tengo la primera. Ya tiene la primera costura. Ahora yo lo que voy a hacer es esto. Nomás le voy a echar a costura. Nomás necesito que se detenga. Just going to sew it there. It's going to make sure to hold it. And I'm going to sew on top of the line. Lo voy a coser arriba de la otra línea. Ok, ya está cosido. Ya está cosido. Ahora lo que voy a hacer es ir a poner esta bolsa. A ver cómo queda. Ahora ya no tuve el donado. Ok, aquí tengo la bolsa que ustedes me vieron que yo cosí. Ahora yo lo que tengo que hacer es esto. Tengo que clavarla. Y quiero que me formule unos plices. Note, me va a formular unos plices. Yo quiero esos plices que sean de media pulgada de alto. Este material está bien duro. Pero esto de tela queda bien bonito. Lo único que yo me fui por vinil. Porque yo sé que vinil es, como se dice, vinil es lo que más se ocupa en algunas puertas. Por eso me fui por vinil. Note, esta es la bolsa. Aquí ustedes la pueden repartir de la medida que ustedes quieran. Yo la voy a poner así. La voy a poner media pulgada. From here to here. A half inch. And I'm going to the staple. I'm going to use a 1A staple. A esta primera staple, puede que se la remueve. No más necesito que la defiende. Y le voy a jalar. But I want to make sure. Le voy a cortar aquí porque yo necesito este elástico. Necesito sacar este elástico. Ok, aquí tengo el elástico. Le voy a jalar. Yo quiero que las arrugas me queden repartidas y que queden bonitas. Ok. Ahí está bien. Perfecto. Como ahí está bien, yo le voy a poner una staple. Y. Yo puedo ponerle una staple acá también. O puedo sacar la arruga nada. Pero como le hice unos places, quiero que el staple me quede acá bien bonito. La bolsa me quede bien bonita. Pongo una staple ahí. Y you have to make sure this staple, this wrinkle, go straight. You don't want to see it like crooked. Que se me hagan a look good. Tienen que asegurarse de que esta bolsa vaya ahí redonda. A mi derecha. La arruga vaya derecha. Porque no va a estar bien que vaya torcida. Ok. Y ahora lo que voy a hacer es clavar aquí. Una grapa más aquí. Pueden correr las arrugas para allá o para acá. Yo siempre corro unas para allá y otras para acá. Y aquí ya tengo la bolsa. Muy fácil. Muy fácil. Entonces, ¿qué es lo que voy ahora? Le voy a poner grapa hasta acá. Me voy a poner un staple. I got dos staple. Y le voy a cortar. Le gana cada resto. Me accedieron, miren. Ok. Ok. Ya tengo lo que es la bolsa. Pero acá se ve. Y no me gusta esa parte. No me gusta que se vea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ponerle una pieza de material allá abajo. Este, para que nos quede bien. Y mire acá cómo se ve. Este es un elástico. Y va clavado ahí. Luego tomo una foto nomás para tenerlo en el teléfono. Muy importante porque en vez de la cámara no me alcanza a grabar ciertas cosas. Yo necesito tenerlo de cerca bien grabado. Ok. Digamos de que ya tenemos esto. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros. Lo que you have to do next. Is just make sure to add some material under. That way you don't see this. And not only material. You can add a board. Le pueden agregar un cartón. Acá atrás. Me apague el material aquí. Aquí le pueden ustedes poner un cartón. Exacto. You can add a chipboard in there. Exacto. You just make sure to add a vinyl. And then put the board. Aquí está lo que es la puerta de un volvaje. This is a small door. This is like a 13 inches by 16, the board. And I just cut it to give you like an idea how you can make a interior door, a board, a backhand beetle, a door panel. And this is the way how it go. We pack it. Most of the time this one has a stitch. 2-2-2 on one and a half. Or any design that the customer wants. But most of the customer asks for that packet. And make sure when you cut this hole, make sure that hole line up with the other hole on the middle of the door. Aquí está la puerta. Es bien fácil de hacerla. No es complicado. Muchas de las puertas van con un piping all around. Llevan un chorizo todo alrededor, casi toda la puerta. Y llevan diseño. Llevan un diseño. Algunos piden un diseño extravagante. Piden algo exótico. Un color de piel exótica. Y en realidad es la persona que combina lo que es en estas puertas tela y vinyl. Casi todos piden material sólido. Ya sea todo de tela o todo de vinyl o todo de piel. Y así es. Les di la idea cómo hacer esto. Esto está fácil. Este tipo de packet de bolsas se ve muy bonito en los carros. En lo personal hay otro tipo que nomás son arrugas. Ese tipo casi en lo personal. Les digo mi propia opinión. Es mi propia opinión. Acuérdense de mi propia opinión. Digamos de que para el resto no cuente mi opinión. El otro tipo de bolsa en lo personal a mí no me gusta. Me gusta más en los barcos. El otro tipo de bolsa que nomás son arrugas para carro. Me gusta más esta. Este tipo de bolsa en tela queda bien bonito. Cuando el material no es tan duro. Este es un material bien duro. Queda un poco difícil de trabajarlo. Pero se ve bonito. Este material está bien duro. Pero noten. Nomás le hice tres arrugas. Aquí se le puede hacer menos la arruga. Menos el plis. Y se ve bonito también. Se ve bonito. Pero yo se lo hizo de media pulgada de alto. Ustedes vieron cómo era. I just made it half inch tall. That's the wrinkle. And that's the way you look when you get that. This is just an idea, guys. How you can make a pocket on the ball, back and middle, top panel. It's easy to do it. This is just an idea how you can make it by your own. It is not hard. You just have to have like a skew how to use the sewing machine. That's all. And cutting and cut the board. That's not a big deal. That's not hard to do it. So nomás les di la idea cómo la podían hacer. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y aquí cumplo más lo que le prometí a una persona que... A varias personas que iba a hacer. Nomás era cuestión de tiempo. Hoy tuve tiempo. Bueno, no es tiempo. Imagínense. Ya es un poco... Son las... Ya les digo. Son como las 9 de la noche. Y tuve un poquito de tiempo para hacer esto. Este... Nomás para ver la idea cómo hacerlo. Espero les ayude mucho. Si les gustó. If you really like it. This idea. Don't forget to hit the like button. Put your thumbs up. And I will be happy with that. I will be so happy. No se les olvide. Si les gustó. Dale like. Y yo voy a estar muy contento con eso. Porque sé que les gustó. Y un comentario. Una pregunta. No se les olvide dejarla en este video. Y voy a tratar de contactarla lo más pronto posible. So thank you very much. And see you in the next video. Muchas gracias. Los veo en el próximo video. No se les olvide. 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 No se les olvide.